La Comisión Técnica de la Liga Santanderena de Fútbol tendrá la misión de resolver este caso que en el terreno de juego dejó un sabor amargo para el club Oscar Vesga, después de que el juez central del compromiso, Nicolás Martínez, tomara la decisión de abandonar la cancha alegando una supuesta falta de garantías. Vamos a hacer la reclamación correspondiente, ya la traigo acá por escrito, más la evidencia del video, de todas las imágenes del partido y la vamos a poner en consideración de los directivos de la Liga, de la Comisión Técnica y la Comisión Disciplinaria que es la que tiene que tomar la decisión. Una vez se revise el video, las pruebas pertinentes y en aras del juego limpio, la comisión determinará en los próximos días qué pasará con el título de la Senior Master. Nosotros estamos solicitando que se citen a patear los pénales, porque creemos que no hubo falta de garantías para el árbitro, es un evento que está totalmente garantizado la seguridad del árbitro, entonces estamos solicitando que se vengan a cobrar los dos equipos los pénales o que en caso tal se tome una decisión y la suma de los dos dineros se repartan en los dos equipos y hagas un sorteo por moneda, que creo que también podría ser la otra solución. Por ahora, el nuevo monarca de la categoría Senior sigue en vilo y crece la expectativa por saber qué sucederá en este caso atípico en la historia de los torneos de la Cancha Marte.